Hola que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Overwatch pero esta vez vamos a hacer uno de héroes misteriosos disculpadme si he fallado algún día pero es que gente he estado un poquito demasiado desaparecida porque a ver ya en la mitad de mayo que de hecho estamos ahora mismo lo estoy grabando un 8 de mayo gente disculpadme voy a grabar varios vídeos seguidos porque es que necesito tenerlo para que vosotros podáis tener días todos los días excepto los sábados tanto en este canal de Naida Overwatch como el de Naida Loves gente es que si no no doy abasto con el trabajo digamos que estoy haciendo un poquito de más horas de las que hago habitual este mes porque gente yo trabajo en el sector de educación y ahora mismo hay bastante un poquito más un poquito más vale en junio ya se normaliza pero ahora un poquito más así que dicho esto gente vamos a centrarnos en esta partida y a ver qué tal a ver en el monasterio de San Bali eso es misterioso saber qué tal qué héroe qué héroe qué héroe qué héroe qué héroe qué héroe nos toca vale somos uy 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 ahora que no terminamos de entrar en la partida gente ok ok que el ramatra se me ahoga el pobre donde tengo la gente vale la tengo aquí ti 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 hay un poquito para el que venga y por ahí vale un poquito venga opa venga este también No veo nada No veo nada Vale, este ahí Vale, un poquito No me acordaba que tenía escudo con Ramatra Pero bueno, ahí vamos Gracias que me quedo Gente, que me quedo Que me estaban dando Vale, vamos a ver, vamos a dejar Vamos aquí detrás Vale, ahí un poquito Ahí Ahí estamos What the fuck Venga, ahí Nosotros podemos Ven aquí Vale, tiramos esto Y necesitamos ir para atrás Vale, uno menos Cachis Vale, ahí, esto lo eliminamos Vale Uy, de verdad, todo el mundo Necesito tirar para atrás Lo puedo, gente Solamente uno Y una asistencia Venga, a ver Venga, Bastion Vamos allá Ok Aquí Orisa Aquí vamos a dejar un poquito las cosas Vale, no tenemos que permitir Que lleguen hasta aquí Venga Un poquito Vale Hemos terminado con uno Vale El que se me presente por delante Me lo llevo por delante Vale Vale Por aquí Por aquí Dios Necesito Pero porque me han dejado sola ¿Cómo es que me han dejado sola? Ah, vale Que ha ido el El Winson No me había dado cuenta Yo No sé Por qué se han ido todos para atrás No me he dado cuenta Gente Que han hecho eso Y no me he dado cuenta Vale, vamos a ver Dar aquí Vale Un poquito Necesito un poquito Vale 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 Sabéis que voy a ir a por tiro Ven aquí Ven aquí Que vienes Ven aquí Ala Uno menos ¿Dónde está? Ven aquí Ven aquí Me cachis Me cachis Jo Ala Eso por haber hecho eso Y ahora encima Me puedo curar yo solita Por aparecer Venga que aparecen por aquí, ¿no? What the fuck Voy, 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 voy Espérate Espérate que no puedo Que no puedo todo No puedo todo No puedo todo No puedo, no puedo ¿Y por qué nadie me salva? ¿Por qué nadie me salva? ¿Sabes que está ahí mi equipo? No me lo puedo creer Venga, ahora yo salvo a todos He muerto tres veces Bueno, gente No pasa nada A ver La idea es Que no muramos Pero bueno No pasa nada Siempre Ay, ay Vale Por aquí alguien Venga Venga Oscuro Vale Venga Voy, voy, voy No puedo, ¿eh? No puedo tanto, gente Retírate para atrás Venga Un poquito Venga Venga Ahí Ahí Venga Sabíamos que ibas a por mí Que iba a por ti Venga Hay uno menos Va Vámonos para allá Otra vez ¿Dónde ha salido Esta? ¿De dónde ha salido? Vale No sé de dónde ha salido Gente Tírate para atrás Hombre Necesito salir de aquí Necesito salir de aquí Necesito salir de aquí Gente Cuidado Gente Cuidado Venga Va Venga Tírate para atrás Venga 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 Vamos a ver Qué tal Venga Venga Uno más Grande Venga Por aquí No Venga Vamos a curar Nos curamos Venga 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 Estamos curando A los compañeros Vamos Estamos curando A los compañeros Uy 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 Que me quemo Yo sola Venga Ahí estamos Ahí estamos Venga Ahí estamos Que no avancen Que es lo que necesitamos Que no avancen Ahí Se me ha ido Vale No no Si 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 Vale Estupendo Lucio me gusta mucho Vale gente Lucio me gusta mucho A la hora de De curar Y a todo Por eso Veis Doce Doce con él Ya os lo digo Gente Hay algunos personajes Sobre todo Los de support Guapa Guapa Oye 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 No sé Porque He ido Por el este A por Sigma A ayudarlo Y Y No pasa No pasa La gente Reinhard También me ha gustado Mucho Reinhard También me gusta Mucho Venga Venga Vamos a ver Asómate Asómate Vale Venga 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 Ahí Aquí hay uno Vale Necesito un poquito Curarme Gente Y ahora Pues vamos Por la espalda Por supuesto Venga Ahí Guapa Que mala Que mala Ay 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 Muy bien Muy bien Muy bien Venga Estoy contenta Estoy contenta Esta Esta partida ¿Cuánto? Cuatro veces Muy buena Muy buena Vamos a ver La de la compañera Porque esta es Nuestra compañera Muy buena Muy buena Ay Perdón Disculpadme Estoy un Un tiempo Mira 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 Ya Me queda Nada Para conseguir Aquí La de Sigma Gente A ver Y mirar Ya tengo Ah no Que ya la tengo La de Sigma Anda Que no me había dado Yo cuenta Pues gente Claro Vale Somos rebeldes Extraterrestres Piloto estelares Caza recompensas Agente Oráculo Devoramundos Y conquistador Me gusta mucho Rebelde Y soy rebelde Vale Gente No hacerme caso Por favor No hacerme caso Ah bueno Por cierto Gente No se que ha pasado Pero con tanque No hay manera Vale No hay manera Yo de ganar Una partida Así que me ha puesto En el 4 Vamos a darle Cañita Sobre todo A tanque Y a daño Con Voy a elegir A los personajes Porque es que Es que me noto Hasta yo Y es que me habéis visto La partida Con un support Con Lucio Mirar como Como me Desenvuelto Es que Es Es que lo digo yo Es que voy A ver A ver si me salen Asesinatos en solitario Mirar esto Es que mirar esto Todos Los 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 Esto Los support Veis Aquí no hay ninguno Excepto Bueno Lea Wither Que acaba de venir Ahora Que yo No se yo Me gusta Pero no me gusta Pero Moira Mercy Lucio Y Baptiste Son los que más estoy dando Estos son Mi top De De ahí Así que Ya sabéis Por eso Soy oro Aquí Que tengo que subir Gente Vale Pero Aquí tengo que subir De estos dos Voy a hacerlo A ver si puedo Si puedo Con Tracer Vale A ver si puedo Con ella Si no con Tracer Con soldado Los dos Estos dos Vale Para subir De rango A ver si podemos Subir Por lo menos A oro Y después La próxima temporada Si veo Si no consigo Aquí el oro También Darle Caña Al tanque Vale Gente Así que Me despido De todos Vosotros Gracias por ver La partida Gracias por estar Aquí un rato Y te conmigo Gracias por tu poderoso Like De verdad Muchísimas gracias Y gracias por tu comentario Si me comentas Algo Y si no Pues también De verdad Muchísimas gracias Por estar Aquí Y así que Me despido Con un Chao 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 Chao